Bueno, un saludo a todos ustedes. Mi nombre es el licenciado Luigi Pizarro, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Estamos aquí hoy celebrando los 111 años de la Cámara de Comercio, su aniversario, su historia, su trayectoria. Qué orgullo para mí ser presidente de la Cámara, qué orgullo para mí ser parte de esta Junta, de poder continuar ese trayecto de todos los pasados presidentes que han estado enalteciendo el nombre de la Cámara de Comercio, siendo voz y acción del sector privado. Queríamos separar este espacio para recordar la historia, saber la trayectoria desde el gobierno de España, ahora con el gobierno de Estados Unidos y en el Puerto Rico de hoy. Hoy más que nunca el sector privado tiene que dar un mensaje importante al gobierno, a nuestra sociedad, de que podemos colaborar, de que podemos tener un rol de proveer servicios esenciales a nuestra población, siendo parte del crecimiento del desarrollo económico de nuestra isla. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad. 1, 1, 1, 111 años. Aspiremos a ser número uno en educación, en nuestro sistema educativo. Aspiremos a tener el sistema de salud número uno en el mundo. Y aspiremos a ser número uno en seguridad. 111 años celebrando aquí el aniversario de la Cámara de Comercio y las propuestas que tenemos para crear desarrollo económico en nuestra isla, educación, salud y seguridad. Gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy, vamos a continuar compartiendo nuestras ideas, nuestra plataforma con todo el mundo, en la sociedad, para poder seguir creando desarrollo económico en nuestra isla. estamos comprometidos más que nunca, la Junta de Directores está comprometida con seguir adelantando los intereses del sector privado y vamos a seguir llevando ese mensaje tanto a nivel local en Puerto Rico como a nivel federal, como a nivel global para crear desarrollo económico en nuestra isla. Saludos. Gracias. Gracias.